Música Adiós querida de la alma Música Engañó ni por aquel que iba a que vende yurú Engañó la nembora y juu Porque ya hay pirumas y botes Si hay botada va a que botes Antes de homaje la muerte Si hay vivo pa' mala suerte Porque si hay nembora y apu Deje de donde que vuelve Para acá y po' así De la yurú Por lo tanto naimo hay Cual será hoy me aguanta Engañó ni a de apuetepe Pero anda y paja y tepe Niña niña y teche ni ve Música Ha sido de mi querida Se chiva Arimante aroqueva De mi tesoro De mi encanto A palma Ahora lo moñeva ¿Quién sabe? Parerecon A mi recuerdo Con cariño Que rompa de mi brazo Con amor Te prenda aroqueva A mi recuerdo A mi recuerdo A mi recuerdo Gracias por ver el video.